Muchos comerciantes depositaban a comienzos de julio grandes esperanzas en la campaña de rebaja. Se esperaba un repunte de las ventas ante una primavera con cifras bajas. Pero dos meses de campaña después, los estudios realizados por AESCO han puesto de manifiesto que la caída de las ventas respecto a las rebajas de verano de 2010 ha superado el 10%. Eso a pesar que muchos salmantinos siguen siendo fieles partidarios de acudir a los establecimientos en busca de los productos rebajados. Que hay precios interesantes de ropa que veía antes un poco cara y ahora lo compro a buen precio. Sí, hombre, pues porque está todo más barato. Aprovechas el primer día, entonces vas a un lado, cuando hay mucha gente de un lado, pues vas a otro y así. Sí, sí, es que es una buena forma de ahorrar porque si no, luego te puedes arrepentir encontrándote más caro. Hombre, normalmente no procuro ir los primeros días, siempre suelo ir a la segunda semana. Aunque durante el segundo periodo de rebajas, con el aumento de los descuentos, mejoraron las ventas, lo cierto es que las rebajas en Salamanca van perdiendo adeptos. Yo pocas veces voy a las rebajas, a no ser que necesite alguna cosa. Pues porque no me aclaro, yo esos pollones no soy capaz de aguantarlos. Sí, me da igual, prefiero pagar un poco más y no ir esos pollones. Una vez terminadas las rebajas del periodo estival, muchas de las tiendas esperan mejorar sus cifras de ventas gracias a la sexta feria del stock, que espera recibir hasta el domingo 10.000 personas en el Palacio de Congresos.